La familia siempre la visita, o sea, es así, ¿no? ¿A su mami está viva? Claro, su mamá, yo, 98 años. Ah, no te creo. Bueno, un saludo para usted, señora, si nos está viendo. Es libre. Que la hagan llegar así. Claro, que la prensa, que la prensa no nos enteremos. No teníamos idea, por ejemplo, que de Yola tenía mamá viva y que la mamá tiene 98. A eso me refiero. Poco o casi nada se sabe de Yola. Claro, muy poco se sabe. Es un personaje que siempre ha estado presente en nuestra vida, pero que creo que es una de las que mejor ha mantenido su vida personal, ¿no? Se dicen muchas cosas de ella, pero todo, como digo, son leyendas urbanas. Hemos escuchado de todo. Es decisión personal, me imagino, de cada... Por decir, Yola, por decir, a veces me llamo hoy la madrugada, ¿no? No tengo sueños, fue hace unos meses, ¿no? Y yo durmiendo, pero Yola, me estoy moriendo de sueños. Háblame, le dices. Yo también tengo miedo a los que les ha vuelto. Acompáñame. ¿Sabes por teléfono? Nos hemos reído, hemos cantado, hemos recordado. Pero es así, o sea, por teléfono es bastante la comunicación que hemos tenido. A mi casa siempre va dos veces. Uno, a ver mi nacimiento electrónico, que siempre lo armo, va con todas las burbujas. Y como que fue en medio de mayo, mi casa fue... Yo creo que nunca la he visto ni vestida de civil. Yo tampoco. No sé cómo es Yola, sí. O sea, lo máximo de civil era cuando en su programa... Y...